¡Hey! Pues bueno, aquí andamos. ¿Qué tal? En... Cry of Fear. El crayón feo. Un feo, el Crash of Fear. El Crash of Fear. Es un juego de 2012, 13, por ahí, no estamos seguros. Que, pues, no... Sí tiene su tiempo, pero para nosotros, pues... No lo conocíamos, la verdad. Entonces, pues, es un survival horror que... Lo jugábamos, le metimos su tiempo y todo, y decimos, ¿sabes qué? Esto no nos puede faltar. Entonces, pues... Sin más, vamos a darle. Les vamos a traer esta saga. Una nueva serie. Se las vamos a subir y todo, así, chapter a lo loco. Sí. Puede que haya directos y todo de... Del juego. Y esto, ¿qué? Es el inicio. Ah, sí, sí. Y el texto depresivo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, ya. ¿Qué? No, 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 que salía... O sea, como que ya salía como cargando, pero... Pero de igual forma se escuchaba en la cinemática. No, no... Cadáver... No sé qué, no sé qué... A ver, el sonido de la reja. Vamos a hacer otro lío. Vamos, para acá. gracias para nosotros no va a ser simón simones que ella hizo un libro raro a sí porque nada y lo que necesitamos nosotros y una pera macabra de tres días y pues ahi terminamos, ahi nos dejaron los compas ah no lo pasamos en español no lo pasamos en español las puertas también están abiertas ok no sabemos ni que onda ah si mon que no hay saldo ok pues parece que ya la vamos a dar si capitulo 1 ok esto es por capitulo hay que verlo de los checos y todo eso y pues va aqui pues parece que estamos ahi en un barrio bajo puro grafiti, puro cholo si este como quiere nos asaltaron y se llevaron el saldo y pensaba que era esa cosa nosotros somos un cuchillo ahi como quiere nosotros somos el cholo ajá si porque osea pues vamos con su era el gorro, un gorro depresivo si mon estamos ahi en en barrios bajos vamos aca donde es el sonido que hay el ambiente esta pesadisimo el ambiente esta pesadisimo el del juego si hola mis companos ajá ok voy para aca a ver claudy day claudy day un dia nublado gracias osea archivo 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 que es? planter lider hof 45 ok lider hof el lider el lider el lider de la partida el de la partida si ok vale 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 supongo que es este eh dorar con laden fu cuarentena su contraseña fuego dd si no es al revés ah ok treinta y tres veintisiete su novio no tiene ala se vienen los tiros ya? que le caigan? no se si agarrarlo como policia? o como brian? ah no es para acabar? si si ala el ambiente si ya cambio eh? osea ya se vienen los tiros aunque yo me acuerdo que todavía no no pero pero mojar no 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 todavía falta que números eran? que números eran? era ah no treinta y cuatro no era cual aquí los dedos también treinta y tres veintisiete treinta y tres veintisiete treinta y tres veintisiete veintisiete treinta y tres simón ese simón el nombre del prota ah el del simón del simón del simón del simón del salmón el salmón ahi esta en la puerta era treinta y tres veintisiete perfecto fuga es que me lo voy a poner por will dual will y este me voy a poner el 1 y este me voy a poner el 2 y las seringues que todavía no las encontramos en el 3 ok como no voy a entrar a ver mira a la derecha nos llevo un mensaje y se abre y se abre bueno ya cambiamos ahora vamos si ahora ya una grabadora vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar si 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 ya lo teníamos avanzadillo pero mas hasta los apartamentos si bien ahi esta ah la bestia la manilla ah la pensé que era simon es que si tiene mano humana eh si pero todo lo demás todo esto unido todo deforme te vi en la cara es que bien la cara de simon es lo mejor eh si lo mejor que pueden ver ah la bestia oh 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 es el gris es tan expresivo el no es tan pero si viene 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 ah ah si si ah ah no el primero que muere si pensé que había puerta y nada que no va a llamar a la policia la vez que dice si el simon el simon ah es que hay que expresivo ese rato chigui damnit no signo no signo no signo las cara de signo es que es lo mejor chigui chigui hay que buscar las jeringas porque yo me acuerdo que aquí había bastantes mira que vamos a suscribir te regresaste si para saber es que viri pues voy a tener que es que no matan mhm a ver a ver vamos a ir donde viene la caja esa si a ver que no hay nada y pues ah 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 si una siringa la primera siringa ajah siring siringue siringue a la bestia se viene otro se viene otro si mira la sandia la sandia no se puede a la bestia a la bestia si no se va a la bestia si si no se va a la bestia casi me va eh no no se va a subir no creo que haya jeringas porque esta toda inundada mhm que bueno esta una lavadora cuatro lavadoras sobreescriben storage tunnel storage tunnel storage tunnel vale que no se ve este te encorto lo que supon que a deber mas si a ver hay siringues si mira 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 Corre a este el grisecito el grisecito todos tienen martillo no si todos si ah pero duelo es normal la boca ahí está Uy, ahí está Siringue, ah, sí, siringue ¿Qué no hay jamás? Es morfina, eh Sí, es morfina Ah, la roya, corre Que se venga Mira, mira Tiene dos de hito, eh Sí Bueno, es un pasillo grande para No, pues voy a tener que usar la fringa Sí, 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 ponte O mejor, no, sí me ha frío otro con una sabida No, hay que ahorrar, hay que ahorrar Ah, hay que ahorrar A ver, ¿cuántas tenemos? Dos Esto lo vamos a poner en el número tres Ya, vamos La coca La coca Publicidad para nada, eh Sí, bueno Ya sabemos quién patrocinó el juego Ajá La sandía La sandía Ah, vale, loco Espera, ¿a qué suba? ¿Vale? Yo creo que el más beso es la... El rojito Sí, vale Sí, porque le corre, eh Sí Cuántalo, cuántalo, cuántalo 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 Sí Morro depresivo Y ahora sí, ya vamos a ir Con la sandía Mira, ahí te está esperando Mira, la sandía también le corre, eh Sí, pero yo creo que el más beso es el rojo Sí Fogosa Ajá Y el gris Yo creo que el más Un quilombo Ah, sí, acá hay un cristiano Y pues bueno Vamos ¡Para muerte! ¡Hala! ¿Sí, para qué? Ah, sí, algo Sí Mira, 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 mira Y están pidiendo ayuda Los apartamentos Que vayamos a los apartamentos A las habitaciones Ajá Así Así No, vale Voy a hacer Voy a hacer Listo Sí, ya estamos acá arriba Ya nos entramos Mágicamente Huele a pedo Así Sí 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 Uf Fuerte, fuerte ¿Qué tal de las habitaciones? Un cuarto piso Oh, escuché un bestia Escúchame Voy a ponerme los dos ¿Te los haces para? O sea, tantillo ahí nomás ¿Qué? ¿Qué? ¿Fur? ¿Fur? ¿Fur flor? 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 Oh, no me cheque El niño ni la ve No, 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 no ¡Eh! ¡Oh! No, 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 no Sí, pues O sea La cosa es como una mezcla de Chucky y el exorcista Sí Ahí tuvieron un hijo y se le es a cochinar Sí Bueno Salió con hiperactividad, o sea, ¿cómo me torre? ¿Enfríe? Sí A ver, escucha acá el ambiente, acá un bestia Creo que Sí, sí, sí Seis bien progres Seis bien progres Un sartén, acá Un sartén A lo player unón, vámonos Ajá La tari No, ¿de qué años es este? Sí La boca otra vez La boca A ver, tenemos que ir al cuarto piso, ¿no? Mira, aquí estamos No está cerrado ¿De más arriba? A ver si tiene un poco más allá A ver A ver No, pero es irible Bueno Pues yo no me quejo Está bien, está bien Alá Se tropezo el Simon Está borrachín El bato Sí Ajá A ver, acá no podemos ir ¿Seguro? Sí, esto es el segundo Sí, esto es el segundo Alá, escucha como que un grito ahí Ah, pues con este no podemos usar para subir Ajá Creo que hay un grito Creo que hay un grito Al arancar las luces Sí Sí Un grito La bendición ¿Cuántos niños hay aquí? Un chorro Un chorro, o sea parece ya guardería, no es un hotel esto Ajá No son apartamentos Es una guardería Es una guardería Ah, las escuché yo antes Sí Sí, escuché alguien llorar como que un Guau Pero es como que un hombre y no una mujer Un vato Un vato Un vato Un vato No sé No sé Simón, Simón Dile que Simón Sí Dile Simón al Simón Ajá ¿Pues presioné nada por hacer ahí o sí? A ver Sí, bueno Ok A ver Una llave Y una chiringa Eso es todo Sí, ahí está Tenemos Tres Tres chiringas Ahora vamos a testear las imágenes No, sí están fuertes, eh No, sí Oh No No Va a salir Ah, no, sí me acuerdo de esto Pero ¿Sale? Escucharon el paso Oh no Es un baño, bien chido Sí, no manches No, 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 está A ver Oh, sí, va a salir ¡Ah, la viste! ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh, no manches Sí El alien Sí, el alien Sí, el alien Sí, el alien Oye, espérate Esto no es... Mira Hay que ver Que hay que ver Creo que hay una imagen que es... Que sale del alien Mira Ah, no, espérate No, espérate Mira ¿No es? Muy bien Está como que... Dice que es el 28 de septiembre No jokini Ya no está Sí ¿Los tenis del Hello Neighbor? Del Hello Neighbor Del vecino ahí De... ¿Son los mismos? ¿Teories? Ah, miren Voy a ir para salud Pius Ah, ok ¿Y tal? Es de cualquier apartamento Sí La llave maestra Aquí... Creo que hay alguien Sí ¿Hay alguien? No, va a estar Sí Sí, mejor Es... Es ahí, ¿verdad? Sí, sí No, 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 ese... ¿Se partió cerca? Ah, rapaz Me llamaste Pero eso sí, o sea Es de los pocos juegos Que tengan a... A niños como enemigos, ¿no? O sea Ajá También es... Un punto, ¿eh? Oh, se escucha la moviente muy fuerte Scarface ¿Era dice? El John Ahí me acuerdo que... Hay algún enemigo Sí, ¿no? Ay, no, mira Sí A ver, a ver, a ver, a ver Ah, sí, qué bien ¿Te vas a echar la siringue? Voy a intentar... Primero darle Me lo maté, me lo maté, me lo maté, me lo maté Me lo maté, me lo maté Oh, no, 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 no Me voy a echar la... Venga Que sí... Sí, sí, sí Ala, ya se paró el ambiente y ya no se escucha así Se escucha como casi... Este se parece a... John Kramer, ¿eh? O sea... Espero que alguno sepa quién es... John Kramer ¿Otra? Y a los que no... Y a los que no... Se los dejó de tarea ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madre, niño, putre! Y eso que te da como a dos metros, ¿eh? O sea... Está la caca... Está al otro lado del apartamento O sea... O sea... O sea... ¿Otra? ¿Y otro? No, mira... Ah... Ok, ya... Fue eso... Sí... Ala, ¿qué? ¿Qué fue yo? Se tropezó el señor... A ver... ¿En cuál se ha echado? Mira... Una taza parece que la cuanta, ¿verdad? Ala, ala... Quince rounds... Vamos a estar ya cerca del restaurante A... ¿Otra? ¿Otra? Una pistola ¿Otra? 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 Está bien chido Sí... A ver... Pues se me hace que hasta aquí le dejamos ¿La pistola? Sí... A ver... Con esto amputamos, si me acuerdo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí... Pues hasta aquí el video, gente... Denle like si les ha gustado... El primer episodio ya de Cray... Ajá... Ya... Vamos a estar así... Subiendo, subiendo así... Seguidote... Para terminarlo... Porque así dura un buen... Creo... Sí... Sí, dura bastante... Entonces pues... Vamos al Pro Games... Y nos vemos... Hasta la próxima...